Bienvenidos al podcast del día 18 de agosto de 2023. Una de las efemérides del día de hoy es muy interesante porque es que estamos de aniversario. En España se publicó en 1492, a la vez que se tomaba el reino nazarí de Granada y se descubría América, la primera edición de gramática de la lengua española por parte del humanista Antonio de Nebrija, para que veáis. Y justamente ahora que estamos de aniversario de la primera gramática española, pues estamos viendo cómo en el Congreso, a pesar de que todos hablamos en español y es el idioma con el que nos podemos entender, las lenguas cooficiales, que son el gallego, el vasco y el catalán, han marginado al ibicenco, al mallorquín, al valenciano, al darilla ceutí, al aranés y al bable, pues van a tener que disputarle espacio al español de tal manera que va a ser una torre de Babel. Y de hecho la mayor parte de las noticias tienen que ver con el Congreso de los Diputados, las noticias de carácter nacional, porque es que hay bastante revuelo con el tema de los posibles pactos y de la posible investidura. De hecho el rey va a recibir el próximo martes tanto a Sánchez como a Feijóo para ver quién va a ser el candidato de investidura. Lo más probable que ocurra es que sea con Pedro Sánchez, que sea Pedro Sánchez el que se presente. Decía Feijóo que también se va a presentar, no termino de entender muy bien por qué, porque claramente Feijóo no cuenta con los apoyos. Vox ha dicho que no va a obstaculizar, pero el PNU ha dicho que no les va a apoyar. También Feijóo hablaba de algunos socialistas buenos, espera que haya alguna especie de tamayazo. Yo dudo mucho que ese tamayazo se llegue a producir. No creo que nadie le baile el agua a Sánchez porque está todo atado y bien atado, que se suele decir. El que haga eso tiene la garantía de que no va a seguir como diputado, que se lo van a cargar del partido. Con lo cual no hay incentivos. Y en cambio sí que hemos visto como Junts, al igual que Esquerra, el PNV, Bildu, etcétera, han apoyado que se arme en gol la presidenta del Congreso de los Diputados. Y este guiño, este gesto, nos hace entender que probablemente también apoyan a Sánchez en la sesión de investidura. El rey Felipe VI verá a los portavoces de los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados entre el lunes y el martes de la próxima semana. El monarca mantendrá siete reuniones tras el plante del BNV, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y H. Bildu, que eso lo veremos después. El orden será descendente, despachando antes con las formaciones con menor cantidad de diputados, por lo que finalizará la ronda con Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó. Los contactos comenzarán con Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, con un escaño cada uno. Después acudirá en el PNV, única fuerza nacionalista que ha aceptado presentarse en la zarzuela. Después sumar, luego Vox, y se entiende que finaliza con Feijó. Vox, Santiago Abascal será la quinta fuerza y estrenará la jornada el martes. Finalmente, PSO y PP. Bueno, tampoco hay muchas novedades. El monarca ha recibido esta mañana a la nueva presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, para informar al jefe del Estado de la Constitución de la Cámara que se produjo este jueves, tras ser elegida con el apoyo de 178 diputados. Yo he de decir que sería interesante que se adelantaran elecciones, que se vuelva a votar, que esto no prosiga, pero sería interesante hasta para el propio Pedro Sánchez, porque en caso de gobernar va a tener un gobierno absolutamente condicionado por sus socios de gobierno. En la anterior legislatura estaba gobernando solo con Podemos, y aún así hemos visto infinidad de roces. Vimos roces, bueno, lo más grave fue con la líder, solo si es así. Vimos roces también con la postura con el Sáhara Occidental. Vimos roces a colación de la huelga del metal que se produjo en Cádiz, que los de Podemos decían que no había que reprimirles, mientras que desde el PSOE decían que sí. Hemos visto también roces con el envío de arma y dinero a Ucrania, que los de Podemos eran medio putinejos y no querían. O sea que hemos visto varios roces entre dos partidos. Ahora imaginaos un gobierno que esté condicionado por PNV, Junts. Coalición Canaria la vamos a meter también, aunque no sean nacionalistas, porque también necesitan el apoyo. Esquerra, Bildu, Sumar, que está compuesto por 15 mareas, que está dentro Compromís, más Madrid, están dentro ahí todos. Si hago yo mañana un partido, también lo meterían ahí. Más PSOE, con lo cual, pues como podéis imaginar, va a ser un gobierno que va a ser muy débil y va a estar absolutamente condicionado. El gobierno prepara ya la investidura de Sánchez para la tercera semana de septiembre. Desde el gobierno dudan de la disposición de Feijóo a presentarse a una investidura. En caso de que no lo haga, va a quedar bastante mal Feijóo. ¿Por qué va a quedar bastante mal? Por mentiroso. Feijóo ha basado su campaña en dos mantras. El primero, que hay que derogar el sanchismo mientras le tendía la mano al PSOE. Con lo cual, el primer mantra queda absolutamente desarticulado. Si tú dices que quieres acabar con el sanchismo, no va a ser de la mano de la gente de Sánchez. Y el segundo, llamándole mentiroso a Pedro Sánchez. Problema, que Feijóo está demostrando ser igual de mentiroso que Sánchez. Feijóo decía, nosotros siempre hemos vinculado las pensiones al IPC. Mentira, eso no es verdad. Eso quedó demostrado que fue un invento. Que eso no fue verdad. Y una periodista de RTVE en plena entrevista le sacó los datos y quedó retratado delante de millones de españoles. Si ahora que había dicho que él se iba a presentar porque ha ganado, porque es la formación más votada, aunque no sume para configurar una mayoría, y después no se presenta, vuelve a quedar otra vez como mentiroso. Con lo cual, el argumento contra Sánchez ya no le va a valer. Entonces él sabrá lo que hace, ¿no? Pedro Sánchez no tiene prisa, pero sí un horizonte. El presidente del gobierno en funciones quiere ser investido en la tercera semana de septiembre. La fecha marcada en rojo en el calendario serían los días 19 y 20 de septiembre, ya que, de producirse una improbable repetición electoral por falta de acuerdo, éstas se celebrarían a principios del mes de enero y no en mitad de las fiestas navideñas. Bueno, habida cuenta de que nos ha fastidiado las vacaciones de verano, a mí no me extrañaría nada que nos fastidie también la Navidad. Que llegue Sánchez en modo grinch a fastidiar la Navidad y mandarnos a votar. Recordad que el año pasado, no, el anterior, aprovechó el día 1 de enero, cuando estaba todo el mundo celebrando la entrada al nuevo año, para subirnos los impuestos, con nocturnidad y alevosía. Cuando estaba todo el mundo reunido en familia, cenando, felices, a gusto, que si Nochevieja, que si el champán, que si los villancicos, que si las uvas. Llega este señor y no sube los impuestos. O sea que no se extrañe que nos mande otra vez a votar. Acuerdo de madrugada. A última hora de la tarde del miércoles, fuentes gubernamentales no daban nada por cerrado y trabajaban para el peor de los escenarios de un empate con el PP o una repetición consecutiva. Al mentido... La sacamos a la primera. Anticipaban fuentes gubernamentales que habían trabajado en todo momento descartando mayorías absolutas. Han mentido, han vuelto a mentir, como con el sueldo de Feijo o los 160 escaños que auguraban sus encuestas. Que aquí hay que decir que el juego que tuvieron con las encuestas fue, vamos, vergonzoso no lo siguiente. Fue un grave error porque lo que han conseguido con ello es que si ya de por sí la gente no se terminaba de creer mucho el tema de las encuestas, ahora ya han perdido toda la credibilidad. Porque fue dantesco. Que es que no ya es que dieran una mayoría al bloque de derecha. Es que daban una mayoría al PP solo. Que esto lo esgrimió luego Feijo para decir, no, es que el PP es el caballo ganador, Vox va a bajar hasta los 19 escaños, se va a concentrar todo en el PP, el voto útil es el voto del PP y con eso se cargó a su asociado de gobierno. Porque si no hubiesen hecho eso, tú aplicas las matemáticas, ahora ya estaría Feijo sentado en la mongloa. Bueno, todavía no, tendría que hacer la sesión de investidura, todas las formalidades, pero bueno, que hubiese ganado él. Y en cambio estaba empecinado en acabar con Vox. Y por eso cocinaron las encuestas. Pero es que fijaos, si fue lamentable, que el CIS de Tezanos, del cocinero Tezanos, que no da una, es la encuesta que más se aproximó al resultado real. Que es que las encuestas de los periódicos digitales de derecha, bueno, derecha, ya me entendéis, ninguna. Una, incluso todos recordamos a Federico Jiménez de los Santos haciendo la porra ahí, no, es que va a sacar el PP 160 y Vox 20. Pues mira, no. Vox sacó bastante más de lo que a ti te hubiese gustado y el PP bastante menos de lo que tú querías. Así que, de hecho, es que tanto daño ha hecho la prensa de derechas como la izquierda. Mucha culpa tiene la prensa de derechas. Por ejemplo, en 13TV o en la COPE, ¿todos estos días de qué han hablado? ¿Han hablado de que Pedro Sánchez va a gobernar con los independentistas o de que Pedro Sánchez es malo o de...? No. ¿Han hablado de economía? No. Han hablado que si el ala liberal de Vox purgada porque Sánchez del Real fuera. Que si Iván Espinosa a los Monteros se ha ido de Vox porque Vox ahora lo lleva una camarilla de falangistas. Que si Vox es un partido que no tiene democracia interna como si la tuvieran los demás partidos. En fin, se ha marcado como objetivo acabar con Vox. La prensa de derechas considera que el mayor problema de este país es Vox. Y ellos están ahí, dale que te pego, interesados en hacer leña del árbol caído. Bastante bueno ha sido que saquen 33 diputados y que hayan conservado 3 millones de votos, más de 3 millones de hecho, con toda la acera y con toda la leña que le han metido a Vox. Esto es una nueva victoria parlamentaria, comentan desde el entorno del PSOE, entiendo. Nosotros teníamos los números pero guardamos silencio y era mentira que Fijo tuviera 171. Bueno, efectivamente fue mentira. Y vendieron un exceso de triunfalismo que además probablemente provocó que mucha gente que tenía intención de votar al PP, mucha gente, las personas que votan al PP de toda la vida, que siempre votan al PP, que dijeran, bueno, como las encuestas dicen que esto está ganado, como las encuestas dicen que ya tenemos un pie en la Moncloa, pues me voy de vacaciones y no voy a votar. Pues si es que si tú ya estás dando por sentado, que has cazado al oso y estás vendiendo la piel, no te extrañe que luego no movilices a tu gente y que se vayan a la playa o que se vayan a... Bueno, hoy es domingo me voy a la piscina. No, hoy es domingo me voy al pueblo a cenar con los tíos o con los primos o con los abuelos o con los padres o... Claro, pues así les ha salido de bien la jugada. Ellos sabrán. Vamos a hablar ahora, continuando con el tema del Congreso, de Esquerra. Esquerra exige a Sánchez una ley de amnistía si quiere ser investido. Es una línea roja. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, ya comentábamos ayer que quien ha conseguido sacarle más cosas al PSOE, quien ha conseguido que el PSOE les haga más concesiones, ha sido Junts. Y eso es algo que Junts va a esgrimir de cara a las próximas elecciones autonómicas que se den en Cataluña. Va a decir Junts, no, 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 es que nosotros hemos conseguido esto, 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 pues por ejemplo, que nos perdone la deuda, que nos manden estos fondos, que el catalán esté en el Congreso, que el catalán se lleve a Europa, le hemos sacado todo esto al PSOE. Esquerra le ha dado el apoyo gratis y eso a Esquerra no le beneficia. Ahora Esquerra tiene que exigirle también cosas al PSOE, que esto es lo que suele pasar. Si tú tienes dos hijos y a uno le das jamón y al otro le das tocino, al que solo le das tocino te va a decir, ya que yo también quiero jamón. ¿No? ¿A poco listo que sea? Va a decir, ¿y lo mío qué? ¿Y lo mío para cuándo? Pues si tú te hartas a darle cosas a Junts, porque necesitas el apoyo de Junts, que al final va a venir Puigdemont a España y lo van a detener, pues ¿qué va a pasar? Pues lo que tiene que pasar, que Esquerra te va a decir, yo también quiero. Los nacionalistas desmienten a Pachi López y afirman que esta norma fue negociada con los socialistas. La ley de amnistía. Esquerra Republicana de Cataluña no apoyará una investidura de Pedro Sánchez sin una ley de amnistía para todos los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Recordad que, por ejemplo, Marta Rovira está prófuga en Suiza. Así lo han comunicado Teresa Jorda, encargada de negociar con el PSOE, en el nombramiento de Francina Armengol, presidenta del Congreso, nueva presidenta del Congreso, y lo ha comunicado en una entrevista en la emisora RAC1, en la que ha afirmado que su partido ha repetido durante toda la campaña que su condición es amnistía, referéndum pactado y traspaso de competencias de la red de rodalíes. Hay realmente pocas competencias quedan por entregar. Quitando la hacienda, la mayor parte de España es un país que está muy descentralizado. A menudo hay esa gente decir España debería de ser una república federal. A ver, hay estados federales donde el Estado tiene muchísimas más competencias que en España. España tiene prácticamente todo delegado a las comunidades autónomas. Es un país muy descentralizado. Muy descentralizado. De hecho, tiene Cataluña competencia de educación. Pueden nombrar a Mossos de Escuadra como policía judicial, que eso no se contemplaba en la ley 286 del 13 de marzo. Entre otras muchas cosas. Tienen las carreteras de ámbito autonómico. Tienen casi todas las competencias. Lo único que les quedaría, la hacienda y cuatro cosas más. O sea, que tampoco queda mucho por otorgar. Que ese es el problema. Que el día que no haya nada más que dar, pues entonces ya... Los independentistas han hecho un frente común en sus reivindicaciones al PSOE. Aunque las exigencias de Junts incluyen una comisión de investigación. Para Esquerra Republicana de Cataluña la amnistía debe estar dirigida a todos los implicados, a todos los que consideran como represaliados respecto a la causa general contra el independentismo. Seguramente matemáticas os enseñaban eso de que el orden de los factores no altera el producto. Mirad aquí si lo altera. No es lo mismo un preso político que un político preso. Pero parece ser que aquí la justicia no es para todos. Es solo para los de abajo. Para los de arriba, pues entonces no pasa nada, ¿verdad? Vamos a ver un poco más sobre el choque de PP con Vox. El choque entre PP y Vox en el Congreso apuntala la repetición electoral en Murcia. ¿Qué es lo que está pasando en Murcia? Recordaréis que el PP ha gobernado en Murcia con Ciudadanos. Les entregaron un montonazo de consejerías a pesar de que Ciudadanos obtuvo un resultado peor que el que ha obtenido ahora Vox. También ha gobernado con transfugas de Vox. Y ahora que tiene que entenderse con Vox han decidido que a pesar de no sumar una mayoría porque no la tienen que no van a darle ninguna consejería a Vox. ¿Por qué? Por absoluta cabezonería. Por pura cabezonería. Van a condenar a Murcia a otras elecciones con el dinero que eso vale. Por cabezonería. Por intentar absorber a Vox. Obviamente, y estaréis aburridos de ver esto, desde la prensa se está vendiendo el relato de que es que a Vox le preocupan los asientos. Si a Vox le preocuparan los asientos hubiese apoyado un gobierno en solitario del PP en Baleares. Si a Vox le importaran los asientos hubiese permitido que Juanma Moreno Bonilla gobernara junto con Marín de Ciudadanos y no con Vox, pero con el apoyo de Vox. Porque en Andalucía, antes de que Bonilla sacara mayoría absoluta, gobernaron con el apoyo de Vox y no pidieron escaño, ni asientos ni nada. No pidieron ningún asiento. Igual que en Baleares tampoco han pedido asientos. Lo que pasa es que si tú no tienes una mayoría y no te fías de ellos, no te fías de que vayan a aplicar los acuerdos, lo suyo es que pidas una consejería que dependa de ti en un tema que considere sensible. Cosa que el PP parece no estar dispuesto a hacerlo. Las dos formaciones cuentan con 10 días de plazo para cerrar un pacto a contrarreloj. El choque entre Partido Popular y Vox este jueves en el Congreso ha dejado aún más apuntalada la repetición electoral en Murcia y ha endurecido el hielo que separa desde semanas a la formación de Abascal con la de Fernando López Miras. En este análisis es lo único en lo que ambos partidos de la derecha coinciden en estos momentos. Tal y como cuentan hoy a The Objective, la indignación se ha apoderado de Vox después de que el PP les excluyera deliberadamente en la mesa del Congreso. El tema importante aquí es que fue exactamente igual que la maniobra de Casado. Es que Vox tenía casi medio millón de votos más que Podemos. Hablo de 2019. Y aún así el PP no permitió que Vox estuviera en la mesa del Congreso. Y teníamos que ver cómo los de Podemos, con muchos menos votos, estaban en la mesa del Congreso. Y ahora ha vuelto a pasar lo mismo. El PP deja a Vox fuera de la mesa del Congreso y sumar con menos votos que Vox está en la mesa. Que no tiene sentido, se mire por donde se mire. ¿Cómo es posible que la tercera fuerza de este país, que en su momento tenía más de 3 millones y medio de votos, que ahora tiene más de 3 millones de votos, no esté en la mesa del Congreso? Es que no tiene ningún tipo de sentido. No lo tiene. Es normal que desde Vox estén enfadados. Tal y como cuentan, pues bueno, una hostilidad que choca en su argumentario con la generosidad con la que tratan al PNV y que tendrá serias consecuencias políticas. La primera, que se replantea en ofrecer gratis sus votos son hipotética en vestidura de feijo y la segunda apunta directamente a Murcia. Tema que importante es que el PP considera un socio poco fiable a Vox, a pesar de que con Vox han gobernado en Madrid. En su momento, ahora ya no. Han contado con su apoyo en Andalucía. Han contado con su apoyo en Baleares. Gobiernan en Aragón. Gobiernan en Castilla y León. Gobiernan en Extremadura. Gobiernan en la Comunidad Valenciana. Siete. Siete. Siete regiones de España. Siete regiones de 19, contando C.T. Melilla como ciudades autónomas, como comunidades. Entonces, ¿qué pasa? Que ese socio no es de fiar. En cambio, el PNV, que con una mano le estaba firmando los presupuestos a Rajoy y con la otra le estaba firmando la moción de censura a Sánchez, ¿sí que es un socio fiable? Eso sí son fiables. Los que te hacen mociones de censura. No sé. Pues parece ser que sí. En fin. Los populares murcianos admiten en este medio que este jueves se encontraban mirando a Madrid y que lo acadecido en la capital les complicaba todo más, aunque la vía del diálogo no está agotada. Quedan diez días para llegar a un acuerdo. Bueno, yo no sé si vayan a llegar a un acuerdo. ¿Qué va a pasar? Yo me temo antes de que veamos los argumentos de Vox. Yo creo que dentro del Partido Popular sospecharán que en caso de que haya repetición electoral le pueden meter un buen bocado a Vox en votos. ¿Por qué? Porque lamentablemente en este país todavía hay mucha gente que se informa a través de los medios de comunicación tradicionales y desde la COPE, desde 13TV, desde Libertad Digital y Es Radio, no hablemos ya de Onda Cero o La Razón o Antena 3, si los queremos considerar medios de derecha, están haciendo saña con Vox continuamente. Continuamente. El PP lo hace todo muy bien. El Partido Popular ha sido víctima de que el voto esté fracturado en dos partidos de derecha, que por lo visto eso no es un problema para la izquierda. Por lo visto para la izquierda que el voto se les divida entre PSOE y SUMAR no es un problema. Es un problema en la derecha. Y que claro, que es que Vox ha contribuido a movilizar a la izquierda, es que Vox está preocupado de los asientos, es que Vox es el coco. Y claro, pues mucha gente se informa con eso. Mucha gente vota más voto defensivo contra D, contra el PSOE, y se cree en el cuento del voto útil, cuando lo cierto es que por apelar al voto útil es que estamos ahora en la situación en la que estamos. Y visto eso, vamos a ver los argumentos de Vox. Cabe recordar que, tal y como adelantó este medio, la Dirección Nacional de Vox endureció sus posiciones negociadoras tras el 23 de julio, al entender que sus votantes premiaron su fortaleza y coherencia en esta región. Quieren que les defendamos con uñas y dientes. Vox retrocedió considerablemente a nivel nacional en la última llamada a las urnas, cuando perdió 19 escaños. Aquí hay que hacer un inciso. Sí que es cierto que es pésima noticia perder 19 escaños. Pero claro, si lo llevas a nivel porcentual, con el número de votos, si fuese una representación directa, si fuese un español un voto, si fuese una circunscripción electoral única, y si no hubiese un modelo de reparto como la ley de Hohnt, realmente Vox no se hubiese metido este batacazo. La ley de Hohnt favorece a los partidos independentistas y al bipartidismo porque son las primeras fuerzas en salir votadas. Ya sabéis que es un modelo proporcional de reparto, que no es proporcional, perdón, que al primero se le otorga uno, luego al segundo con menos votos y así sucesivamente, pero si el segundo tiene menos que lo que sobra del primero, se le va también al primero. Es con unas tablitas que se hace, ¿vale? Entonces eso ha penalizado a Vox. Si fuese un modelo de reparto equitativo, Vox no hubiese perdido tantos escaños, porque Vox ha perdido solo medio millón de votos. Ha conservado tres, más de tres de hecho. Eso lo interpretaron como un respaldo a su postura firme en la negociación. Un pulso que se ha endurecido además tras lo sucedido este jueves. Bueno, es que ya lo que faltaba es que el PP pretenda que Vox no haga nada después de que le se hayan dejado fuera de la mesa. Continuamos, vamos a ver ahora el plantón que han dado los partidos independentistas al rey. Que también aquí hay que decir una cosa, si desconocen al jefe de Estado de este país, ¿por qué no desconocen también sus jugosas nóminas que pagamos entre todos? Jones, Esquerra, Bildu y Venegás, socios de Sánchez, plantarán al rey. El rey Felipe iniciará el próximo lunes la ronda de consultas con los partidos que han obtenido representación parlamentaria. Yo puedo entender que haya gente que diga, me parece mal la monarquía, me parece mal que sea algo que se hereda por razos de sangre, bueno, yo prefiero, yo soy monárquico, no tengo ningún problema en decirlo, pero puedo llegar a entender los argumentos. Eso es una cosa. Y otra cosa es que tú desprecies, que tú lo hagas un feo, al jefe de Estado de este país, que es el rey, que es el jefe de Estado de este país, que a menudo la gente se lo olvida, es el jefe de Estado, que estás haciendo un desprecio a un símbolo de la unidad nacional, al representante máximo de España en el extranjero y al que se encarga de dar imagen a este país. O sea, que el agravio no es a la monarquía como ente, como idea que está ahí, que puedes preferir una república, no, no, es que el feo se lo estás haciendo a los españoles. En fin. Y además es que es puro postureo, porque a qué efecto son capaces de llevarse su espíritu republicano, ¿hasta qué punto están dispuestos a ser coherentes? ¿Van a renunciar a sus nóminas a su acta de diputado? No, ¿verdad? Bien, un trámite constitucional que en el caso del monarca será la novena vez que realiza nueve años de reinado. Previsiblemente, el jefe del Estado decidirá si encarga a formar gobierno a Sánchez o a Feijó. El siguiente en visitar al rey Felipe será el portavoz de Coalición Canaria, Cristina Válido, la portavoz, deberían de haber escrito aquí, no el portavoz. Y este jueves también tendrá la visita de Gamarra. Perfecto. Vamos a continuar, antes de entrar en la economía, vamos a continuar con la política. Podemos ser harta del ninguneo de Yolanda Díaz. Los de Yone Belarra se quedan fuera de la mesa del Congreso y tampoco están invitados a la ronda de consultas con el rey. La verdad es que es digno de admirar lo hábil que ha sido Yolanda Díaz, que por otra parte no me cae bien, precisamente, me parecen aborrecibles sus ideas. Creo que tiene mucho peligro porque además es una mosquita muerta. A Pablo Iglesias lo veías venir. No iba con eufemismos. Pablo Iglesias te decía yo soy comunista y se quedaba tan a gusto. Esta es más suavecita, que sin ensanchar la democracia, que si amor, que si viquiños, mua, mua, mua. Pero las ideas que hay abajo son las mismas. Pero al margen de eso, si analizamos más cómo se ha sabido mover, es una mujer muy inteligente. Todas las personas que le molestaban se las ha quitado de en medio. Se ha hecho rápidamente, además, en menos de un año, que si os dais cuenta, hace cuatro días estaba Pablo Iglesias presentándose a las elecciones de mayo de Madrid. No las del 28 de mayo, las anteriores, del día 4 creo que fue. Se presentaba allí y de repente Yolanda Díaz empezó a mover, Irene Montero y Pablo fuera. Estos me estorban. ¿Con quién se va mal este? Con Errejón. Errejón, ¿Dónde saca más votos Podemos? Ah, ¿Con la marea de en común poder en Cataluña? Ada, que tú te vienes conmigo, que te doy esto y esto otro. ¿Con qué más? Con Promis. Valdobí, que tengo un proyecto, vente conmigo. Coge Yone Belarra y parece que agacha la cabeza, pero luego sale hablando y dice no, es que el resultado es malo, y le dice la otra así. ¿Sí, guapa? Ala, fuera. ¿Qué ha conseguido? Bueno, Podemos los ha presentado en aquellos lugares en los que no tenían oportunidades de salida. Dentro de todo lo que es sumar, Podemos cuenta con tan solo 5 diputados, con lo cual están absolutamente diluidos. Absolutamente diluidos. Conclusión, Yolanda se ha hecho con el control de toda la izquierda a la izquierda del PSOE. De toda la extrema izquierda. Chapo. A nivel de ideas políticas será lo que queráis. A mí no me gusta, no me cae bien, me parece peligrosa. Pero a nivel de inteligencia, a nivel de networking, a nivel de cómo ha movido los hilos, a nivel de cómo ha sabido aliarse o traicionar a conveniencia, magnifico. Se ha quitado de medio a todos los que la molestaban. Tras el batacazo electoral en las elecciones autonómicas del 28 de mayo y su posterior integración en sumar, Podemos ha pasado de tener 23 escaños a tan solo 5, los mismos que Izquierda Unida y 3 menos que sumar. Esto se traduce en apenas un 16% de presencia en la coalición, lo que les deja en una situación crítica. Por ese motivo, a finales de julio, Yone Belarra advirtió de que ejercerán autonomía política en sumar. Problema que tiene Yone, que la autonomía de 5, de 350, es un pedo. Porque Podemos ahora mismo, si se hubiese presentado por separado, ¿dónde estaría? En el grupo mixto. ¿Que tienen 5? ¿Que es que tienen 5? ¿Que es que poco más y les supera Pacma? Que ejerzan esta autonomía es irrelevante porque Podemos prácticamente los puede adelantar caminando juntos. Sin embargo, Yolanda Díaz ha decidido dejarles fuera de la terna de representantes en la nueva mesa del Congreso. Toma, fuera el matrimonio Ceausescu. Una exclusión y un veto que ha criticado duramente Echenique. Echenique, ¿pero tú quién eres? Echenique, si tú ya no tienes ni hasta de diputado. Mirad, Echenique, como sé que estáis muy preocupados por el auge del fascismo y la llegada de mi ley, porque para vosotros liberalismo y fascismo es lo mismo, vuélvete a Argentina, eso sí, dejas aquí la silla que te la hemos pagado nosotros y te vas allá a luchar con el fascismo. Aquí en España está todo controlado, están gobernando los buenos, según tú. Ya que eres el espíritu de la lucha de los pueblos y del proletariado y el que le aguanta la mirada a los fascistas, vuelva a su usted a Argentina a aguantarle la mirada a mi ley. Y dice así Echenique, bip, bup, bup, no, no dice eso. Es una buena noticia que se haya podido conformar una mesa del Congreso de la mayoría progresista que aleja la posibilidad de una victoria de las derechas. Pero yo tengo una espinita clavada. Que J. Sánchez Serna ya no esté en la mesa no es para nada una buena noticia. Bueno, sois 5. De 350. Bastante, 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 Chely, que no te vengas muy arriba que todavía tenéis a 5 cobrando nómina a costa del contribuyente. Date con un canto en los dientes que después del ridículo que hicisteis el 28 de mayo que no entrasteis ni en Madrid a pesar de que vosotros salís de la complutense de Somos Aguas todavía tengáis a 5 y metidos. Con un cantito en los dientes. El dirigente morado ha destacado que, veis, dirigente morado, no, 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 no. El exportador de ultra izquierda o de extrema izquierda, si vamos a hablar de ultras y de extremistas como se hace con Vox, que no lo son los de Vox, este también. El dirigente de ultra izquierda ha destacado que es positivo que este jueves se haya conformado una mayoría progresista en este órgano parlamentario que aleja la posibilidad de una victoria de las derechas. Sumar cuenta con dos representantes en mesa del Congreso y Vox cero, esto es una auténtica maravilla, es increíble, en fin, con Esther Gil como vicepresidenta tercera y el dirigente de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, como uno de sus secretarios. Bueno, pues entonces si hay uno, ya se pueden dar por contentos que Podemos está dentro de Sumar y hay dos de Sumar, uno de En Comú Podem y otro de Sumar, del movimiento Sumar. Ala, suficiente. Y excluido de la ronda de consultas con el rey, bueno, pero es que no tiene sentido que Podemos, que está dentro de Sumar, vaya a consultas con el rey, porque entonces tendrían que ir por separadas las quince mareas y entonces el rey estaría reuniéndose con políticos hasta diciembre. Se comía las uvas y todavía se estaría reuniendo con Pacma o con Equo o con Sun Taragonesista, alguno de estos. Podemos, en el futuro gobierno de coalición, la próxima batalla de Podemos en el seno de Sumar será su participación en el gobierno de coalición. Bueno, aquí ya algunos dando la piel del oso también, igual que hicieron otros primero. Y ahora una mala noticia. Hemos visto que Armengol estuvo como presidenta de Baleares cuando se produjeron los abusos, la corrupción de menores tutelados que acabaron ejerciendo la prostitución. Hemos visto también que ya se saltaba las propias leyes de restricción en pandemia. Hemos visto que tiene problemas con el piso. Hemos visto también que desde Europa la están investigando pues como premio por bien portada, por ser una persona muy honrada y muy transparente pues resulta que va a ser la que más va a cobrar. Pero no solo es que es la que más va a cobrar, es que claro, ella estaba en Baleares y la han mandado al Congreso. ¿Qué pasará si ahora deciden imputarla? ¿Por el tema de los menores o por el tema del piso o por el tema de saltarse sus propias leyes en pandemia? Pues lo primero que va a pasar es que en caso de que la juzguen va a ir a la sala 2 de lo penal del Tribunal Supremo, no a la justicia ordinaria. Y lo segundo, que como no es en un delito flagrante, si te pillan en delito flagrante sí te pueden detener, pero si no, tienen que pedir autorización al Congreso. Y como el Congreso va a decir no, no al lugar, no procede, pues esta tía como quien dice tiene cierta inmunidad. O sea que Sánchez lo que ha hecho es protegerla, en resumidas cuentas. el jugoso sueldo que se embolsará a Armengol como presidenta del Congreso y que la convertirá en la política mejor pagada. Al salario base de los diputados, la socialista añadirá un sinfín de complementos e indemnizaciones, así como todo tipo de comodidades. Pues muy bien. Francina Armengol, madame Armengol, era elegida este jueves presidenta del Congreso de los diputados por mayoría absoluta gracias al acuerdo in extremis con Junts. Tras escuchar de boca de Cristina Narbona los 178 votos cosechados, la expresidenta de Baleares se abrazaba con Pachi López, otro que tal baila, al que tenía justo al lado y acto seguido al presidente del gobierno. Armengol fue la única de los varones socialistas que apoyó a Pedro Sánchez en 2016. Aquí tenemos a Sánchez pagando favores. Casi siete años después, el líder del PSOE la premia con un puesto que tiene una asignación de 214.000 atención atención 214.444,86 euros anuales en España que el salario medio está no el salario mínimo el salario medio creo que era de 1.800 mensuales si no recuerdo mal. Haced cuentas de cuánto gana está el mes. Una larga lista de complementos pues vamos a ver los pluses. Tiene la nómina de diputada que sería de unos 3.126 luego por ser miembro de la mesa otros 3.400 más gastos de representación otros 3.700 libre disposición 3.045 y aparte de ello otros 2.800 más pues por por circunstancias vamos a decir por circunstancias. aparte tendrá coche oficial el móvil gasto de transporte medio público aparcamiento desplazamiento en coche privado que yo aquí me pregunto si tiene coche oficial porque hay que pagarle también los gastos de transporte en medio público más el aparcamiento más el desplazamiento en coche privado. Esto no debería de ser que si tú aceptas el coche oficial automáticamente no te paguen por el transporte medio público el aparcamiento y el desplazamiento en coche privado. Pregunto no tendrá respuesta es una pregunta retórica y aparte teléfono móvil ipad despacho propio y contratar a ocho personas pues me imagino uno para que le dé uvas en la boca otro para que la abanique otro para que le haga un masaje en los pies otro para que le vaya masajeando las cervicales pues ya lo sabéis una presidenta abonada al escándalo esto os he hecho un breve resumen tampoco vamos a ahondar más en el tema porque es de vergüenza que gente así esté en la política de auténtica vergüenza. Yo si te creo hermana ya un gráfico muy sencillo para entender la situación en la gráfica vemos en azul el total de denuncias y en naranja los hombres que resultan ser inocentes el objetivo del feminismo es condenar a todos esos inocentes una locura total lo interesante de este gráfico que por cierto la fuente es esta para que no penséis que es un gráfico inventado luego leeremos la fuente si os dais cuenta de la tendencia aparte de lo escandaloso del número de inocentes que hay o sea que no es que sea en el 0,01 como nos dicen lo que pasa es que la fiscalía no entra de oficio a perseguir estas denuncias falsas como si entran en otros delitos si os dais cuenta la tendencia es ascendente es decir que cada vez se ponen más denuncias todas ellas con un saldo de que buena parte son inocentes o sea que se está creando una feísima costumbre de hecho no fea feísima costumbre de que en un proceso de divorcio en una relación mala venida tú le metes una denuncia falsa a tu expareja esto es muy grave y esto es muy preocupante por la situación de indefensión en la que quedan los hombres españoles luces y sombras de la prevención de la violencia de género hace unos días estuve en el Ateneo de Cáceres un lugar abierto a la libertad de cátedra y de ideas y abierto a toda persona que quiera decir lo que piensa un lugar donde debatir ideas en el que la libertad de expresión prima durante mi intervención al exponer una visión crítica sobre la lucha contra la violencia de género en España me vi obligado a interrumpir mi charla y tener que soportar a personas profesoras de igualdad de género y de grupos neofeministas que interrumpían mi charla con insultos y desvarios propios de otros tiempos ya es que el feminismo funciona como una secta funciona como un mantras esto es terrible se aprenden unos eslóganes nos matan por el hecho de ser mujeres vivimos en un patriarcado toda la violencia es machista esto son mantras que no tienen ningún respaldo científico ni que se puede sustentar desde la lógica o desde los datos son cuestiones que de tanto repetirlas acaban calando y lo repiten y lo repiten pero no es verdad y si tú atacas a lo que para ellos es su fe pues actúan a la defensiva si tú haces una crítica al feminismo delante de una feminista radical no lo interpreta como que tú estás cuestionando una idea porque las ideas se pueden y se deben cuestionar no 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 lo interpreta como un ataque personal como un ataque personal como que vas contra ella bien uno ya tiene sus años y por respeto a las personas que querían escuchar la exposición decidí quedarme y seguir con la exposición lo que provocó que una veintena de aquellas personas se marcharan del lugar así pude exponer mis ideas como he vivido en los últimos 25 años de esta manera comencé a explicar que según los estudios del centro Reina Sofía o los datos de la UNU o los de la Unión Europea España es uno de los países donde menos violencia de género existe y aquí tenemos un cuadro donde se comparan distintos países vemos que la media estaría es la barra naranja que estáis viendo y que España es la que aparece subrayada en rojo de los países que menos y arriba aparecen países con muchísimas muchísimos más casos y esto dentro de Europa que iría en primer lugar Estonia estamos hablando de Europa que si metemos aquí por ejemplo Oriente Próximo el Magreb el África Subsahariana o cualquier otro de esos países donde los derechos de las mujeres son opcionales podríamos llegar a alucinar y expuse este cuadro de la Unión Europea de datos de Europa como podemos ver España está junto a Polonia vaya mira la malvada Polonia de extremísima derecha según los progres también es un país con poca violencia qué casualidad en cambio la muy progresuecia bueno ahora ya no porque afortunadamente han votado bien pero bueno la muy progresuecia o Francia donde está Macron dando lecciones de moral a los demás aparecen en rojo fuerte ¿qué tienen en común Suecia y Francia? bueno son países receptores de refugiados del mundo islámico como podemos ver pues España sería de los países con menos violencia con este cuadro intento explicar que en España no es tan grave el problema como nos intentan mostrar así explicaba que en España tanto mujeres como hombres tienen bajísima probabilidad de ser asesinados por su pareja una mujer tiene un 0,0001 de posibilidades de ser asesinada por su pareja bueno una cifra absolutamente desdeñable y sin embargo vemos que lo magnifican que dicen que el machismo mata más que la ETA bueno que crean una alarma de algo que es testimonial afortunadamente es testimonial aunque ojalá fuesen 0 también hay que entender que existen psicópatas y que lamentablemente nunca podrá ser la cifra 0 ojalá lo fuese pero gente mala va a haber siempre tras ello pasamos a explicar que el observatorio contra la violencia doméstica decidió en 2007 ocultar los datos de hombres asesinados claro es que las vidas de los hombres no importan tanto con este cuadro elaboración propia explicaba que es de 2007 no sabemos nada de los hombres que mueren y aquí vemos el cuadro australiano bueno para comparar aquí los porcentajes podemos ver que tampoco ha variado mucho aumento del porcentaje de población inmigrante en España incremento de medias y las demás gráficas para que veáis que la gráfica que habíamos adjuntado antes pues está sacada de un estudio serio y continuando vamos a entrar en economía ¿cómo va la economía? pues como decía Aznar España va bien no, en realidad no España no va nada bien Yolanda Díaz apoya a pactar con Puigdemont otro 1 de octubre mientras cosecha la peor precariedad laboral 45 días de contrato ¿pero cómo va a ser esto posible? si Yolanda Díaz hizo una reforma muy chuli de la ley laboral si Yolanda Díaz nos había dicho que España iba fenomenal y Sánchez dijo que España iba como una moto ¿cómo va a ser eso? a lo mejor es que nos están mintiendo a lo mejor es que no computan a la gente que trabaja fija discontinua a lo mejor es que no computan a la gente que está haciendo cursos de formación a lo mejor es que no computan a la gente que ya pasa de renovar la tarjeta de empleo porque no encuentra nada a lo mejor eso es lo que ocurre que nos estaban engañando con las cifras y que la economía española pues no va nada bien la vicepresidenta y ministra de trabajo ha cosechado en julio 45,27 días de media duración de los contratos el peor dato desde 2019 se supone que Yolanda Díaz sigue siendo ministra de empleo se supone que le debe preocupar la precariedad y se supone que haber cosechado el peor dato de duración de los contratos laborales desde la llegada de su gobierno debería haberle atraído la atención al menos temporalmente pero no se la pela los datos han sido extractados por el sindicato uso en base a los indicadores oficiales y el porcentaje de contratos indefinidos realizados que se estaba estabilizando en el 44% baja por debajo del 40% dos puntos inferior al de 2022 pues muy bien ¿no? contentos que bien lo hace todo cosas muy chulis en ese mismo dato en julio 2019 quedó en 47,05 días y también es gracioso como en campaña después del 28 de mayo de repente otra campaña íbamos a votar el 23 de julio cuando la gente estaba de vacaciones y teníamos que ver a esta mujer salir diciendo no porque sea mujer que eso me da igual pero teníamos que ver a esta persona salir diciendo no es que nosotros hemos creado mucho empleo es que tal es que perdona ¿en qué temporada estamos? estamos en temporada de vacaciones bien es correcto vale ¿qué pasa en vacaciones todos los años? en un país turístico como es el caso de España ¿qué ocurre? pues ocurre lo que es lógico que los hoteles contratan personal que los restaurantes contratan camareros o gente para que ayude al chef pinches para que ayuden al chef que los bares contratan uno más que la gente va a los pueblos y en los pueblos también contratan uno más que las playas están llenas y hay que contratar socorristas ¿pero qué pasa cuando acaba la temporada? pues que toda esa gente va a la calle y un trabajo que es temporal y que lo sabe todo el mundo que es estacional que todos los años hay un pico un aumento tú no lo puedes vender en campaña electoral como que ese empleo que estás creando ya para quedarse para siempre porque eso no es mentir pero tampoco es decir la verdad porque estás empleando los datos de forma sesgada para engañar a la gente y muchas personas han votado pensando que también tienen la culpa por no informarse pero muchas personas han votado pensando que gracias a este gobierno se estaba creando empleo cuando la realidad es que estamos obteniendo datos que tenemos que remontarnos antes de la pandemia para ver datos igual de malos pero bueno lo hacen todo muy bien y como luego la prensa les da la razón en todo y ocultan esto pues no pasa nada récord de despidos en junio en máximos de la última década más de 4.000 al día pero Yolanda Díaz no dará explicaciones entre enero y junio de 2023 se produjeron 476.220 bajas a la seguridad social por despido el mercado laboral español sigue dando muestras de debilidad pese al optimismo exhibido desde el ejecutivo como ya hemos informado en libre mercado España cuenta con la mayor tasa de paro de la Unión Europea mira, qué bien pues entonces otra cosa en la que estamos en cabeza como ayer ayer veíamos también los datos de la recesión y ahora porque no se ha adelantado República Checa pero también abajo de la tabla somos los primeros pero mal y ahora resulta que en desempleo también los primeros pero mal los primeros por detrás o sea, sí, los últimos qué alegría maravilloso a ello debemos añadirle además el maquillaje de los fijos discontinuos que se estima en 1,17 millones de parados los que se ocultan estadísticamente y la disminución del número total de contratos en tasa interanual y aumentó los despidos pues mira la gente que trabaja fija discontinua la gente que no tiene empleo no los cuentan disminuyen los contratos en tasa interanual y para rematar aumentan los despidos maravilloso y ya para concluir las quiebras de empresas se disparan casi un 200% en España y hacen saltar las alarmas en la Unión Europea ¿cómo era aquello que decía Garzón? si no eres capaz de que tu negocio sea rentable cierra pues ya está ya están los negocios cerrando pero a lo mejor no cierran porque no sean rentables a lo mejor no cierran porque este gobierno no hace sino subir los impuestos hasta convertir España en un infierno fiscal a lo mejor cierran porque en este gobierno hay más riesgo país que en los países de la zona a lo mejor cierran porque hay 40.000 trabas burocráticas a lo mejor cierran porque en cada comunidad hacen lo que les da la gana a lo mejor cierran porque tienen miedo de los gobiernos que puedan llegar a salir ahora que este está pactando con todo lo que no hay que pactar a lo mejor por eso cierran a lo mejor por eso o a lo mejor porque hay un montón de comunidades como Cataluña que tienen una deuda brutal con empresas proveedoras de servicios y resulta que esas empresas no pueden pagar a los proveedores porque los organismos públicos no les pagan lo que les deben pero nada que España va muy bien y como una moto como una moto sí pero como una moto va espino que tiene ya 30 años y que le falta la rueda de adelante como esa moto va a España Bruselas advirtió en mayo del preocupante ritmo al que están creciendo las quiebras en España en sus últimos datos actualizados este monumento de 195% respecto a 2019 nuevamente tenemos que irnos bueno si lo comparamos con datos prepandemias que es de risa ¿y qué pasó en 2019? pues en noviembre que salió un tal Pedro Sánchez investido presidente después de decir que no iba a pactar con Podemos que fue lo primero que hizo España registró en el primer trimestre del año un 195% más de declaraciones de quiebras empresariales que en el cuarto trimestre de 2019 y un 235% más que en el mismo periodo de aquel año maravilloso mira que bien y aquí tenemos la gráfica del aumento en las quiebras pues como podemos comprobar nos están arruinando nos están endeudando luego las leyes que aplican son un despropósito todas ellas pactan con los independentistas a cambio de todo tipo de concesiones como perdonarles sus deudas con la justicia cuando se saltan la ley nos ponen de rodillas ante marruecos nos alejan de nuestros aliados tradicionales a nivel internacional dejan todo irreconocible nos mienten continuamente y para colmo destrozan la economía